Si se acaba el mundo es por culpa del plástico y de la contaminación, por eso tenemos que intentar usar menos plástico. La luz a plena vista no contamina, contamina mucho, pero por eso tenemos que intentar usar la energía del sol y del viento. No lo es por los plásticos, pero también los coches contaminan, los eléctricos también, pero no tanto. Cuando quemamos las bosques también es contaminación, porque poco a poco se van extintiendo y perdemos oxígeno. Eso también pasa con las luces de plástico o plástico que tiramos al suelo, porque después eso llega al par. Tampoco me tengo que tirar cosas al suelo. Gracias. Gracias.